buenas tardes cómo está la gente maravillosa hermosa bienvenidos al especial del interactivo donde utilizas tus energías tu intuición para elegir el mensaje que tenés que escuchar si te pido que te conectes con tu situación que hagas respiraciones que te concentres que conectes con tu intuición con tu sabiduría interna si para recibir el mensaje que necesitas escuchar tenés el oráculo de runas vikingas el oráculo de consejos de ángeles y el oráculo del sincronario maya si opción 1 opción 2 opción 3 respirar conectarte mientras yo pongo las opciones tomate el tiempo que necesites para conectar con el oráculo que más te resuene opción 1 runas vikingas consejos de los ángeles opción 2 ahí estábamos la opción 2 y sincronario maya la opción 3 ahí estamos opción 1 ruedas vikingas opción 2 consejos de los ángeles opción 3 sincronario maya vamos con la opción 1 dagas dagas trae fuerza necesaria para realizar ese cambio radical que tanto deseas estás pronto a experimentar una profunda transformación en tu vida de la cual ya nunca serás el mismo confía este movimiento te traerá crecimiento espiritual y prosperidad en lo material has llegado al fin de un periodo de pruebas hoy la suerte está de tu lado por eso fluye en los cambios por venir opción 2 consejo de los ángeles ángel de los sueños palabras clave conexión con metas cumplir sueños es momento de soñar y planificar metas ya no lo postergues más conecta con tu corazón oye sus deseos y fija sueños altos aunque hoy parezcan imposibles se volverán realidad si no claudicas ante los aparentes obstáculos anímate a soñar sé persistente no abandones jamás porque sólo así se pueden cumplir los sueños del alma los sueños del corazón nos acercan a nuestro propósito divino no te desoigas y confía los ángeles de los sueños sincronizarán todo para que todo fluya de forma perfecta me encantó el ángel de los sueños opción número 3 el número 3 akbal la noche esta carta te confirma que tu sueño está próximo a hacerse realidad serena tu mente y conecta con la noche las estrellas la calma que habita en tu interior las respuestas que precisas hoy están dentro de ti aguardando ser escuchadas siente que sos una chispa del universo para la cual todo es posible co crea la abundancia confiando en las señales que te dan por medio de los sueños la sombra de esta energía no te pierdas aislándote en la introspección ni vivas solo para la afuera busca el equilibrio te dice maravillosos mensajes de los tres oráculos espero que te hayan resonado si y si no te resonó conecta más con tu intención porque lo elegiste vos así que es responsabilidad tuya si no te resonó para eso es este interactivo para que ustedes puedan desarrollar su intuición y puedan elegir la energía que necesitan escuchar si vamos a cerrar y a sellar estos mensajes con un mensajito del oráculo pocket defiendo mi postura sin irrespetar a los demás interesante defiendo mi postura sin irrespetar a los demás te dicen bueno los leo en comentarios si a ver si resonó no resonó y como estuvieron utilizando su intuición les mando un beso gigante los quiero un montón gracias por estar gracias por suscribirse nos vemos la próxima chau chau